Pronto nuestro sencillo, Cristian Odal agradece a sus fans por el apoyo a Si nos dejan con Belinda. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Si nos dejan es la segunda canción de manera oficial que Cristian y Belinda cantan de manera de dueto. La primera de estas sería de los besos que te di, la cual cantaría cuando ambos trabajaron en la voz México 2020. En su momento ese tema de los besos que te di fue considerado su himno de noviazgo y ahora si nos dejan, tal parece que se convirtió en el nuevo himno y tal vez en el futuro cuando Cristian finalmente estrene su colaboración con Belinda en su álbum hecho a la medida que lleva por nombre por el resto de tu vida. Sea su nuevo himno y tal vez de manera oficial el último y el más significativo. Si nos dejan, fue lanzada el martes 1 de junio con el estreno de la nueva telenovela transmitida por una emisión que lleva así el mismo nombre. Si nos dejan, curiosamente es el primer acercamiento que Cristian tiene al mundo de las telenovelas en contraparte a Belinda, quien como recordemos, su fama en un inicio la ganó de pequeña debido a aparecer en la pantalla chica. Y a través de Twitter agradecería a cada fanático suyo Cristian por el apoyo que está teniendo gracias a esta canción. Muchas gracias por los comentarios tan bonitos a la canción que Beli y yo grabamos para una telenovela. Aunado a este anuncio, escribiría así, espere muy pronto nuestro sencillo, refiriéndose a, por el resto de tu vida, según bastantes fanáticos. Además de publicada la canción si nos dejan a través de Spotify. Su versión también fue lanzada en el canal de YouTube de Cristian, donde ella cuenta con más de 600.000 vistas. Además el tema se ha convertido en el número 24 de tendencias de YouTube. Y a día de hoy, muchos fanáticos esperan que saquen un videoclip del mismo, y es que tan solo con ir a la sección de comentarios de YouTube, de su video se puede leer rápidamente varios mensajes que indican así. Ya que serían bastante los no daily fans que expresaron su admiración por la versatilidad que Belinda y Cristian tienen el cantar con éxito. Temas de cualquier género que le lancen o les propongan en cualquier momento, esta vez el mariachi. Aunque curiosamente, esta no es la primera vez que Belinda canta la canción si nos dejan, ya que para la novela Aventuras en el Tiempo, Belinda cantaría esta canción con Christopher Ackerman. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.